¡Fuerza, fuerza, fuerza Cholitas! Báilalo, gózalo Estas polleritas ¡Y como! Esos carnavales se viene con todo Esos carnavales se viene con todo Con tu grupo alifra cantaremos todos Con tu grupo alifra cantaremos todos Ayer yo te viso frente a tu balcón Ayer yo te viso frente a tu balcón Pidiendo limosna para tu calzón Pidiendo limosna para tu calzón ¡Y esa alegría de la gente del trópico! ¡Eso! Y como se baila en la familia Lobo Y las familias Rojas Y las familias Chura ¡Jesús! ¡Y esos carnavales! ¡Fuerza, fuerza Cholitas! Las mujeres de ahora son unas ingratas Las mujeres de ahora son unas ingratas Te roban un beso, luego te engañan Te roban un beso, luego te engañan Esos carnavales Hay que divertirse Esos carnavales Hay que divertirse Con mis cuatro cholas Nunca estaré triste Con mis cuatro cholas Nunca estaré triste Esos carnavales Esa alegría ¡Alexbra! ¡En toda Bolivia! ¡Fuerza, fuerza! ¡Eso! Y como se baila como La linda gente la era más así Y todo baile alto ¡Eso! Y lo bailamos arriba, arriba ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos, Zulia! ¡Y como dice! Yo soy un chorero de marca mundial Yo soy un chorero de marca mundial Porque en la cama soy un animal Porque en la cama soy un animal Estos mis amigos están al acecho Estos mis amigos están al acecho No hay cholas que aguanten Cuando están arrechos No hay cholas que aguanten Cuando están arrechos ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Esa alegría! ¡Eso! ¡Y bailamos! ¡Así, así, 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 así! ¡A ver esta alegría! ¡Julia! ¡Vámonos, pidita! ¡Y vámonos cantando! ¡Vámonos, pidita! ¡Y vámonos cantando! ¡Al año volvemos con más alegría! ¡Al año volvemos con más alegría! ¡Y nos vamos por toda Olivia! ¡Eso! ¡Alixbra! ¡En tu corazón! ¡Al año volvemos con más alegría! ¡Al año volvemos con más alegría! ¡Al año volvemos con más alegría! ¡En tu corazón! Gracias por ver el video.